Subtitulado por Jnkoil Hay un mundo invisible, envuelto en la penumbra. En esta soledad, ¿qué me queda? ¿Puedo evitar el tormento del pensamiento evanescente? ¿Puedo vivir un instante más si atrapo las palabras? ¿Es el acto de pensar un sentimiento o son solo palabras? ¿Es el acto de pensar un sentimiento o son solo palabras? En este mundo, en nuestra propia creación, donde también hay otros personajes que nos han inventado a nosotros. En este mundo no hay nada por conocer porque todo es un invento. Hace cien años vino un hombre blanco a conocer al indio, a hacer películas y tomarle fotografías. No vino para inventarlo, vino para conocerlo, porque para inventar primero tienes que conocer. Hoy en día el indio lo estudia para conocerse, lo estudia. El indio estudia lo que el hombre blanco observó de él para conocerse a sí mismo. Pero en algún lugar del mundo existen esos hombres invisibles que todavía se atreven a inventar el mundo. Voy a ir a buscar a ese hombre que voy a tener que inventar. Voy a ir a buscar, voy a ir a buscar. No es cierto que morir sea malo. No es cierto que morir sea malo. El cine es un arma de destrucción. 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 Amén. Amén. Entonces, diputado, ¿qué le parece? Interesante, muy interesante. Erlan Nord en Ciolp. Me conseguí una copia en un museo de Estocolmo. Es una película antigua de hace más de cien años. ¡Hasta la película! ¿Cómo? 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 ¡Gracias! ¡Hasta la película! Si te pones en el grupo ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¿Cómo? El Espíritu Santo 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 Me parece muy bien El Espíritu Santo 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 Dale, dale, ¡leto! Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. ¡Rosterí! 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 ¡Rosterí, ya no hay! Ya sucede ahí por aquí. Ojo tamo en hase de gente. No, 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 no. ¡Sí, mamá! ¡Fueron, mamá! ¡Fueron! ¡Estamos bien! ¡Ya pronto! ¡Ya pronto! ¡Ya pronto! ¡Tengo! ¡Tengo que irnos! ¡Y para desolver! ¡Vamos! ¡Es que es que no tengo nada! ¿Ya lo tienen listo? Pero yo sé que en algún lugar del mundo todavía existen esos hombres invisibles que se atreven a concebir el mundo. A esos voy a buscar sabiendo de antemano que tengo que... Esta tenía que ser otra cosa, tenía que ser otra película, tenía que ser la historia de un hombre blanco que vino a filmar. A preservar y a exterminar. Pero si ellos mismos quieren morir, ¿por qué no dejarlos? Yo también he venido a morir aquí. Morimos para vivir. Morimos para brillar. Morimos para ser muchos. Morimos para despertar en el sueño del otro. Una y otra vez. Si así fuera, ¿por qué no dejar que la palabra pierda su aliento? ¿Acaso es lo mismo morir que estar muerto? Esos seres me enseñaron a ver con los oídos. Esos seres me enseñaron a ver con los oídos. ¿Será su historia o será la mía contada a través de ellos? Los oídos. 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 ¿No hay que ir a México? Aquí está el sitio de América. ¿Y dónde está? ¿Y dónde está el sitio? ¿Qué tal? ¿Qué tal se va a hacer? ¿No hay que ir a la escuela? Sí, porque hay que ir a la escuela. ¿Qué tal? ¿Se va a la escuela? No hay que ir a la escuela. No hay confianza. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no.